Sean bienvenidos a nuestros amigos suscriptores. Nos encontramos en los alrededores del Parque Daniel Hernández en Santa Tecla. Y estamos viendo adornos y frutas alusivas al Día de la Cruz. Este es un día que se celebra el fruto de la tierra. Por eso las familias ponen ofrendas a la cruz elaborada con palos de giote. Pero al parecer no han venido mucho. No han vendido mucho ahora, quizás, porque ya es la hora y se ve que todavía tienen. O siguen comprando. El día uno se termina, así es que los comerciantes aún tienen esperanza de vender. Estamos acercándonos al mercado de Santa Tecla. Estamos haciendo un recorrido. ¡Qué chulo los tomates! ¡Están enormes! Le vamos a tomar fotos, solo por eso ven, dame dos dólares. Y a la dueña te pierdo me la foto. ¡Ay, sí, claro! La dueña es bien simpática. Gracias. ¿Cómo es su nombre? Roxana. Mia Roxy, cuéntenos cuánto tiempo tiene de vender acá ustedes. Ya llevo un par de años. ¿Llevo un par de años ya? Un par de junio. ¡Mire qué bueno! ¿Y cómo hace para conseguir tomates tan hermosos? ¿Cuánto cuesta la bolsa? Dos dólares, mami. Dos dólares, vaya, dime dos dólares. Mire, este me gusta, no sé por qué me enamoré de eso. Yo este le doy, mamá. Vaya, de acuerdo. Mire, ve. Se voy a morada, blanquita. También morada quiero. Me gusta la morada. ¿Qué cuesta la bolsa? Dos dólares, dos dólares. Vendame esta, por favor. Esta que tiene cinco. Lo que estoy viendo es que todo lo que usted vende es hermoso, Mia Roxy. Sí, gracias a Dios, que es bien hermoso. ¿Verdad? ¿Igual que la dueña? Gracias. Los chiles hermosos, los chiles hermosos, ¿cómo los tiene? Hay cuatro por dólar. Va, vende a mí un dólar de chiles también. Me tengo papa chula también. Pasa un dólar, tomate. Fíjese que la papa chula, le compraría papa chula, pero honestamente, no mucho me cae bien. Entonces, no mucho como papa, pero eso sí. ¿Cuánto me sale? Cinco dólares. Ah, ahorita le cancelo. Vamos a ver, cinco dólares, a ver si los encontramos. ¿En ese mismo puesto la encontramos siempre? Gracias a Dios, sí. ¿Siempre? Mientras Dios lo permita. Ah, vaya, de acuerdo, aquí le cancelo. Él nos puede permitir estar aquí. ¿Verdad? Claro, así es. Tomate, me cebole papa. Pero sí, la felicito por tener mercadería bien bonita. Gracias, le agradezco. Sí, bien sanita se le ve. Me llamó la atención por eso. Gracias. Le agradezco a Nia Rosana, muy amable. ¿Tiene hijos usted? ¿Tiene hijos? Hijos sí. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Ya están grandes? Ya, muchachos. Ah, qué bueno. ¿Y desde antes usted se dedicaba al comercio o no? No, mi esposo me dejó montada aquí. Ah, ¿de verdad? Yo no, yo pasaba en casa. ¿Por qué? Él ya no está con usted. No, yo no, yo no me voy a ver el río Berico. De verdad. Ah, mi esposo me acabe. Bueno, pero acá sigue siendo la lucha usted. Eso es lo importante. Muchas gracias, muy amable. Cuídese, un gusto. Adiós. Adiós. Bueno, aquí vamos a continuar con este ambiente muy agradable. Parece que quiere llover. Esperemos que nos dé tiempo y poder llegar a otro lugar sin mojarnos. Esperemos, el invierno ha iniciado en el mes de mayo. Caen las primeras lluvias y luego es de no terminar, pero bueno, aquí vamos. Y los niños muy lindos, divirtiéndose. Esa vida, sin preocupaciones, con sana diversión. Esa vida, sin preocupaciones, con sana diversión. Estamos viendo que tienen oferta. Nos hemos detenido a hacer una pausa porque estamos viendo que acá tienen precio buenísimo. Disculpe la pregunta, acá son artículos como semi nuevos, semi usados, ¿cómo es? Son de segundo y tenemos nuevos, somos Comercial Torres. Comercial Torres, quiere decir que para nuestros amigos suscriptores que viven en la zona o que viven de otros lados, pueden venir a buscarlos, ¿verdad? Correcto. Porque estamos viendo una refrigeradora grande, grandotota, vemos. Regalos para el día de la madre. Súper ahorrativa, dice. Correcto. Sí, en buen estado, la verdad que sí. Frío seco. Frío seco. Sí. Y ese es el precio. Correcto. 200 dólares. Lo que pasa es que no le decimos que está nuevo porque tiene algo. Sí, claro, pero son 200 dólares que valen. 200 dólares. Guau, bueno, bueno, con permiso, vamos a pasar a ver qué encontramos de bueno por acá. Tenemos refrigeradoras. Sí, así estoy viendo. Estas son seminuevas. Ajá, sí, se nota. Esta es una frío-húmeda. Ah, vaya. Correcto, de la marca Cetro. Sí, sí, buena marca. Le tenemos lo que son fuegos de sal, junior, son estos dos y va este, aquel. ¿Y este en qué precio lo tienen? Piense que se lo tenemos en 170 dólares. Muy bonito, por cierto. Correcto. Y tenemos estos. Grandotes. Estos grandotes. Estos que están en, ahorita los tenemos en oferta en 350. En oferta, por el día de la madre. Ajá, correcto, por el día de la madre. Que aprovechen, que vengan. Aprovechen, vengan, visítenos. La forma de pago es trito contado, supongo, ¿verdad? Nosotros trabajamos de contado. Ajá. Con full garantía en nuestros productos. Eso es bueno, pero sí, el precio de las refrigeradoras sí me llamó la atención. Y esta que tienen en 175, ¿por qué tan barata? Piense que esa es de segunda. Ah, es de segunda. Correcto. O sea que las otras que me mostró 200 dólares no son? No, se minueva. No, se minueva. Son se minueva. Es de segunda. Ah, ya. Vamos a ver. Sí, se nota. Un poquito. Pero sí está grande. Sí, perfecto. Pero igual lleva garantía. Correcto, tres meses. Tres meses. La de segunda, 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 tres meses. Está bien. Me parece. Tenemos lo que son roperos también, chineros. Lavadoras. Secadoras tienen. Correcto. ¿Cuál ha estado una secadora? ¿En cuánto me la tienes? 150 dólares. Esa y me la aporto. Creo que la voy a dejar apartada. Es que la mía se me ha arruinado y ya viene el invierno. Mire, de porcelana. Ajá. Aquí está. De la marca General Electric. Sí, de buena marca. Correcto. Ya me llamó la atención. ¿Para irla a comprarla? Sí, yo creo que sí. ¿Ya va a venir las lluvias para que se quede? Sí, por eso. Sí, porque también todo lo que las reparo y todo eso, ahí están que llegan y no llegan a vermelas, entonces. Y me hurgen. Por algo entré, por algo entré. También le tenemos unos sillones ahí bien bonitos. Vamos a verlos. Ah, qué bonito. Parece pareja romana. Ah, vaya. Así estoy viendo. Y le tenemos lo que es para los negocios. Las cámaras refrigerantes. En 999, si alguien quiere poner un negocio. Acá tienen de todo, estamos viendo. En Santa Tecla, cerca del parque. Estamos esquina puesta, el parque San Martín. San Martín, ¿verdad? A la par de Dollar City. Somos comerciales. Será un placer a ti. ¿Cómo pueden localizarlo? ¿Tienen algún teléfono? Fíjese que sí, al 6015-0437. Con Marlene Guzmán. Niña Marlene Guzmán es usted. Correcto. Va, entonces que preguntan por usted, que la llamen y que se vengan a comprarle porque sí, ganga, ganga. Ok, así estamos viendo. Gracias por su amabilidad, por hacernos pasar y bueno, esperamos a muchas personas que puedan venir y comprar y regalar. Claro. A hacer las compras acá, se van a llevar un buen regalo, cocinas nuevas también. Ya me di cuenta. Gracias. Hasta pronto. Gracias.